Buenas tardes profesora, mi nombre es Shakira Figueroa y mi opinión sobre la danza es que es una forma de arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo y usualmente con la música, como una forma de expresión o de interacción social, entretenimiento artístico y también es una forma de la comunicación ya que se usa el lenguaje no verbal entre nosotros, es una forma de que nos podamos expresar en sentimientos, emociones a través de nuestro movimiento. Hola, mi nombre es Bokosira y lo he aprendido en el curso de danza fue a cómo estirar parte del cuerpo que tenía conocimiento, a tener como una rutina antes de comenzar a hacer la danza. Hacer cualquier tipo de danza, estirar nuestro cuerpo que es importante, fue algo muy divertido y lo disfruté bastante, sigo disfrutando con los ensayos todavía, no me parece perfecto y fue buena materia. Al principio estaba con la duda de meter el lado, porque de danza tengo los pies izquierdos, pero creo que ahí vamos y la cosa es divertida. Bueno, para mí la danza principalmente es eso que nos hace el evento y lo que estamos haciendo es el movimiento del cuerpo. En esta clase me gusta hablar mucho porque se nos mantiene activos, nos genera movimiento a la hora de realizar bailes, a la hora de estirarnos y eso nos aporta mucho, mucho bienestar a nuestro cuerpo. Muchas veces te necesitan de ayudar a que se nos enseñe a los niños y a los adultos.